FUTBOL TOTAL James Rodríguez el día de ayer salió silbado, chiflado del túnel de la Selección Colombia. Les voy a mostrar el video para que ustedes mismos se enteren. FUTBOL TOTAL Bueno amigos, con referente a ese video, pibe Valderrama se enojó con James. Le dijo lo siguiente y abro comillas. Cuando uno juega mal, los silban. Los aplausos hay que ganárselos y los silbidos también se los gana uno. La afición no se toca. Les mando ese mensaje. Una vez la afición no se toca, dijo el pibe Valderrama. Además el pibe Valderrama agregó. Se puso dura la cosa. Muy brava porque no dependemos de nosotros. Cuando se depende de otros es jodido. Ahí está el pibe Valderrama. Duro con James Rodríguez y le pidió a James que no se meta con la afición. Que si juegan mal, que se aguanten. Por su parte, otro referente de la Selección Colombia, Faustino Esprilla, también le dijo a los jugadores de la Selección Colombia que les faltan huevas para jugar en este y que se pongan la camiseta de verdad. Que todo no es suerte y que jueguen como juegan en sus clubes. Esto dijo Faustino. A ver Tino, ¿qué es lo que dicen? Hombre, la Selección es otra cosa. La Selección tiene otra cosa, otro cuento. La camisa de la Selección es mucho más pesada que la camisa de un equipo de fútbol. Tenemos buenos jugadores para jugar en equipos de fútbol en Europa, donde los ponga, en Colombia. Pero cuando se ponen la camiseta de la Selección Colombia, tenemos jugadores normales, normales. Los jugadores grandes aparecen en este tipo de partidos. Aparecen aquí, aparecen contra Paraguay, aparecen contra Ecuador. Cuando la papa quema, y Óscar lo sabe, y los que están allá, cuando las papas queman, ahí aparecen los jugadores buenos. Pero hay jugadores que son impulsados por el aliento de la tribuna. Porque la tribuna los aplaude y vamos, y vamos. Y la tribuna los llevó a eso. Pero no es porque sean superiores a los demás. Hombre, estos muchachos hoy en día juegan con una facilidad al fútbol. Todo lindo, estadio lleno. Nadie los trata mal. Como se dice, nadie los putea. Juegan y el que entre está bien, y el que pongan está bien. En la época nosotros a los 10 minutos no habíamos hecho un gol. Estaban gritando Valenciano, Pachequito y cuanto jugador estuviera... Hombre, eso sí era jugar con presión. Estos que juegan y los aplauden por todo. Tiran un tiro de esquina, cabecean y los aplauden. Hombre, no sigan con ese cuenta, hombre. Es un puro carreta. Jugadores buenos juegan bien con la camiseta de la Selección Colombia. No solamente... Entonces Reinaldo Rueda no tiene responsabilidad. Todo es de los jugadores, Faustino. Ok. Duras declaraciones de Faustino Asprilla y cierro con lo que digo algunos de los referentes periodistas de Colombia. Duras críticas a esa Selección Colombia que está eliminada de Qatar. Y no se le ve cambio por ningún lado. Estamos sumando ya seis partidos. Sí, seis. Sin anotar un miserable gol. Por eso es que estamos fuera del Mundial. Porque en sus clubes son figuritas. Y aquí no hace ni miércoles. Amigos, los dejo. Yo creo que es catastrófico. O sea, lo que ha pasado hoy es catastrófico. Esto es una catástrofe realmente. Porque cuando uno ve el resultado, cuando uno ve la consecuencia del resultado de la tabla, y cuando simplemente uno tiene que decir, oiga, es que nos estamos despidiendo del Mundial. Esto realmente es catastrófico para el fútbol colombiano. Esto es un desastre hoy. Un resultado desastroso para el fútbol colombiano. Más allá de lo que es el fútbol, más allá de cómo se jugó, cómo se planteó el partido, cómo se buscó la victoria. Esto es una catástrofe. Esto es un desastre para el fútbol colombiano hoy. Estamos quedando eliminados prácticamente del Mundial. O sea, esto es casi para sentarse a llorar. Después de todo lo que se hizo, cómo se buscó, cómo se luchó el partido, cómo no entró esa pelota, la dosis de suerte, que no tenemos tampoco esa dosis de suerte. Se nos desaparecieron los goleadores. Se nos desapareció la suerte. Por momentos se nos desapareció el fútbol, pero lo de hoy es una verdadera catástrofe para el fútbol colombiano. Estamos quedando por fuera de la Copa del Mundo. Esto es desastroso. Un resultado como el de hoy. Cuando uno es autocrítico, pone los pies sobre la tierra, no pone los argumentos que mejoramos, que generamos, que llegamos. Todo eso creo que es carreta. Porque, a ver, si un equipo que tiene la pelota 90 minutos contra uno que solo atacó una vez en el partido, no genera chances para gol, no llega en un rectángulo de 100 por 70, que no es una cosa que toque ir a la luna para generar una chance de gol, pues estamos fregados, ¿no? Además, cuando la pelota puede ir de aquí a allá, en 3, 4 segundos. Entonces, no nos digamos mentiras. No digamos que esto mejoramos, que llegamos, que generamos. No. Esta es la consecuencia de un montón de cosas que han pasado en el fútbol colombiano y en la selección colombiana en el último tiempo. Aquí no estamos quedando eliminados porque hoy no entró la pelota, o porque Perú atacó una vez y la metió, o porque no tuvimos suerte, o porque fuimos incapaces, o por un montón de cosas. Aquí estamos quedando eliminados porque hay que preguntar qué pasó en el 6-1 en Ecuador. Hay que preguntarle a Carlos Queiroz qué fue lo que pasó. Hay que preguntar qué fue lo que pasó en el 0-3 aquí en este estadio anti-Uruguay. Hay que preguntar por qué los dirigentes no contrataron después de echar a Pekerman un técnico rápido y se demoraron un mes y medio. ¿Por qué Ramón Yesurún tuvo el capricho de traer un técnico que desconocía el contexto sudamericano? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? Un partido, si mejoramos o desmejoramos, para nada. Para nada. Entonces, primero tenemos que reconocer que estamos enfermos para poder curarnos. Y el fútbol colombiano está enfermo. Y Fausto, ¿qué dices? A ver, para mí, pues, como colombiano, voy muy triste por lo que pasó. Ver un equipo sin ideas, volvimos a ver lo mismo de siempre. Un equipo sin ideas, sin compromiso, un equipo que le pesa la responsabilidad, que no supo leer una vez más el partido, que cuando los peruanos estaban muertos, estaban liquidados. Este equipo no fue capaz de crearle una opción de gol, que toda la responsabilidad la echamos a los delanteros, pero nadie es capaz de crear jugadas para que estos queden mano a mano para hacer gol. Entonces, eso lo venimos viendo desde hace tiempo. Y, bueno, hoy lo ratificamos. Y por eso se pierde un partido que, para mí, Perú no hizo, como dijo aquí Jorge, un tiro al arco y ya, porque en el segundo tiempo estaba liquidado. Y si Colombia no es capaz de leer este tipo de partidos, pues, ¿a qué vamos a ir al Mundial? Bueno, esto es solamente un introito, un prólogo de un debate que será abierto y será extenso. ¡Suscríbete al canal!